Una alemana muy guapa con pantalones vaquero Era un torero valiente, lleno de garbo y salero Y además de ser de ronda, era barcado y moreno Con el tipi, tipi, con el tipico Esto es un romance, un romance español Con el tipi, tipi, con el tipico Esto es un romance, un romance español Con mucho tipi, tipi, con el tipico Con mucho tipi